Contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos. Este es el lema bajo el cual el próximo 24 de septiembre el sindicato CESIF se va a manifestar en Madrid frente al Congreso de los Diputados. Aluden a la falta de eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno Central frente a la crisis. A la protesta están convocados trabajadores y trabajadoras de toda España, tanto del sector público como del ámbito privado. Para conocer las claves de esta manifestación que, como decimos, discurrirá por las calles de la capital madrileña el próximo sábado 24 de septiembre, tenemos con nosotros a Miguel Borra, el expresidente nacional de CESIF. Miguel Borra, bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Muchas gracias. Bueno, pues Miguel Borra, como ya hemos adelantado ahora mismo, convocan a todos los trabajadores y trabajadoras de todas las comunidades autónomas contra el empobrecimiento social y por una subida salarial justa. Efectivamente, creemos que en estos momentos el Gobierno tiene que escuchar la voz de la calle y a este Gobierno hay que decirle basta, porque lo que está claro es que las medidas que están tomando nos están empobreciendo a todos los ciudadanos de este país. No podemos olvidar que los trabajadores de España, según un último estudio que ha salido publicado hace escasos días, vamos a ser los que más poder adquisitivo vamos a perder dentro de la OCDE. Dos puntos más que Alemania o cuatro más que Japón. La inflación, hoy conocíamos el dato de la inflación de agosto, el 10,5%. Tenemos la inflación más alta de los países de nuestro entorno. Los salarios, un 20% inferior a la media de la Unión Europea. Y hemos sido el país de los grandes que más hemos sufrido con la crisis que ha generado el COVID y el que más nos está costando salir. Hay que decirle a este Gobierno que, desde luego, basta ya. Esto no puede seguir así y, desde luego, CECID, como agente de la sociedad civil y desde la experiencia que tenemos en nuestra defensa de lo público, vamos a canalizar y le vamos a dar, a poder dar voz a todos esos ciudadanos que quieren expresar ese malestar que en estos momentos tenemos con las políticas que está llevando a cabo el Gobierno. Y por eso ponemos a disposición de todos los ciudadanos autobuses gratuitos desde todas las provincias de Andalucía y de España. Solamente se tienen que inscribir en nuestra página web. Y además de esa creciente escalada de precios, también aluden a un deterioro progresivo de los servicios públicos fundamentales, como pueden ser la sanidad o la educación. Servicios públicos que no olvidemos que recibimos todos los ciudadanos. Estamos pidiendo mejoras en los servicios públicos, por supuesto, para sus trabajadores, pero también para todos los ciudadanos. Hemos visto lo que está pasando con educación. Ha arrancado el curso hace escasos días en todas las comunidades autónomas y vemos que existe un déficit de docentes. Lo que ha ocurrido con la atención primaria en todas nuestras comunidades autónomas. O lo que ha pasado con la gestión de las prestaciones que realiza, por ejemplo, el SEPE. Falta de personal, faltan equipos técnicos y ahora más que nunca en esta situación de crisis tenemos que tener unos servicios públicos adecuados para poder prestar el servicio a los ciudadanos. Por eso hacemos ese llamamiento a toda la ciudadanía de que hay que salir a la calle. No basta solo con protestar cuando vamos a pagar la compra semanal en el supermercado, cuando llenamos el depósito en la gasolinera, sino que para que se escuche nuestra voz es necesario que este 24 de septiembre, sé que hay que echar unas cuantas horas de autobús para ir y para volver, pero que vayamos a Madrid a decirle a este gobierno que basta, que así no podemos seguir. Y por eso CECI ponemos a disposición de todos los andaluces, de todos los españoles, autobuses desde todas las provincias. Miguel Borra, recapitulando, ¿qué es entonces exactamente lo que le piden al Gobierno Central? Pues mire, lo que le pedimos al Gobierno Central es subidas salariales justas para todos los trabajadores. Y hay que decirle a este gobierno que ya que es la patronal de los empleados públicos, pues haga lo que pedía su ministra para la patronal de lo privado y se sienta a negociar subidas salariales para los empleados públicos, que no olvidemos, luego también marcarán la senda de lo que serán las subidas en el ámbito privado. Le pedimos que haya un debate honesto y conocido por todos los ciudadanos de la viabilidad de las pensiones y que queremos y necesitamos jubilaciones dignas. Y exigimos también que nuestros servicios públicos tengan la calidad que requieren, que necesitan y que pagan nuestros ciudadanos. Por supuesto, bueno, pues ya lo han escuchado el próximo 24 de septiembre. El sindicato CESIF se va a manifestar en Madrid frente al Congreso de los Diputados, como decimos, a la protesta están convocados tanto trabajadores como trabajadoras de toda España, tanto del sector público como del ámbito privado. Hemos tenido con nosotros para conocer todos los detalles acerca de esta movilización a Miguel Borra, el expresidente nacional de CESIF. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.